Nuevamente en un bloque más de los números de Perón. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida Laura Adonofrio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Sí, bienvenida de vuelta. Qué lindo. Muchas gracias. Perdón por el faltazo del martes. El martes me era imposible. Ah, estabas con la URO, ¿qué va a ser? Sí, hoy. Sí, sí. Hay que aprovechar. Bueno, muy bien. Me acabo de bajar de un trencito que me hicieron los mosquitos. Me estaban llevando a pasear por el parque. Me bajaron y ya estoy caminando de vuelta. Por Dios. ¿Vos sabés qué estaba diciendo recién Danofrio? Dalbón. Gregorio Dalbón, Danofrio, mirá. Que murió una piba de seis años por dengue chino. Una víctima más, 158 ya. Qué mierda, no lo sabía. Qué locura. Sí, sí, una locura total. 1561, 67, no, 67, creo. Este, tipo que tuvieron contagio, una enfermedad. Y son 158, no, 158 los que murieron, incluyendo esta chiquita. Seis años. Este tipo está, el ministro, el secretario de Salud no se sabe qué es. Este, y en fin. ¿Lo escuchaste ayer hablar? Me daba... No, no. Daba la sensación, no, pero me dio la sensación que al pobrecito le estaba por dar una CV. ¿Vos lo viste cómo tartaneaba? Sí, 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 sí. Yo dije, se apaga las cámaras y le da una CV. Sí, es una locura total. Una locura total. Yo digo, esto no es un gobierno ni tienen un plan de gobierno. Esto vinieron a robar, a afanar todo lo que se pueda, lo más rápido posible, entregar el territorio a los yanquis, a quien sea. O sea, lo que yo estoy pensando, esta mañana cuando leí la noticia de la entrega del territorio nuestro para plasmar allí, construir una base militar de Estados Unidos, dije, este tipo no vino a gobernar. Escuchá, escuchá mi pensamiento, pero es doloroso. No vino a gobernar. Ni siquiera vino a afanar. Ni siquiera vino a robar. Ni siquiera vino a mostrar a sus admirados hasta dónde es capaz de llegar. No, pero no tiene individualidad. Este tipo es un, disculpadme la grosería, es un forro del sistema, de un sistema decadente, de un imperio que se está cayendo a pedazos. Y en este momento trata trincherarse, inclusive en el Atlántico Sur. Lo que yo digo, si hay, si hay, si, digamos, si desgraciadamente Irán devolviera lo que hizo Israel, ahí el bombardeo, y se les ocurriera empezar a utilizar bombas, ojivas nucleares. Bueno, lo que va a pasar con Gran Bretaña y Estados Unidos acá como aliados que son, van a invadir la Patagonia, van a instalarse en la Patagonia para armar el sistema de defensa Atlántico Sur. Y nosotros nos convertimos en un objetivo de guerra, de bombardeo, con lo que sea, porque este idiota nos convirtió en eso, es así de simple. No es que lo hace con el acuerdo del Congreso, se discute. El Congreso parece que sufre parálisis, no sé, igual que la CGT y la CTA y la PAN-Balde. Parece que tuvieran una especie de parálisis, una hemiplegía absoluta, porque no tienen reacción de nada ya. No pueden, la otra, decir, bueno, acá vamos a poner cinco bases militares. Declaran que ponemos cinco bases militares, automáticamente convertirte en un objetivo de guerra de esta gente, nada más que de Corea del Norte, que es otro loquito que está dando vueltas por ahí, de China, de Irán, de Putin, de Vladimir Putin, que es un estadista. Fíjense que, fíjense que, fíjense que le mataron 140 personas en un centro así de shows y eso, y el tipo, hasta que no termina de investigar bien quién fue el culpable, no toma ninguna acción bélica. Sin embargo, puede ser causa de guerra sin ningún problema. Lo mismo que pasó con Irán, matan a militares y a funcionarios de la embajada y del consulado. Y los tipos se toman su tiempo para poder realizar en detalle cuál va a ser el plan de respuesta. Pero hoy en la etapa de Clarín, para recordarle a tus docentes, a nuestros queridos compañeros que nos siguen en tus programas, la etapa era, decía, Javier Milei se reunió con Laura Richardson y anunció la construcción de una base naval integrada. El presidente mantuvo un encuentro con la jefa del comando sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en Tierra del Fuego. El tipejo este, por su otra palabra no puedo utilizar en este momento porque el chico está escuchando, el tipejo este dijo, el mejor recurso para defender nuestra soberanía es reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos y con los países que abrazan la causa de la libertad. Imagínate cómo están violando, abusando de esas palabras. Pero qué basuras, cómo nos han robado colores, nos han robado palabras. ¿Qué se anima hoy en día a decir la palabra libertad? Cómo la han vapuleado, basureado, la convirtieron en todo lo contrario. La verdad es que era mucho asco. La construcción de una base naval integrada en este país como una supuesta alianza no es más que una arrodillada, era una alianza. Es la unión entre dos personas o entre dos gobiernos que se unen para el bien común, para que los dos... Yo te digo, Omar, hacemos una alianza, hacemos una productora de radio, salimos por el mundo a hacer radio, perfecto, es una alianza entre pares. Pero, ¿sabes? Mira, te voy a poner un ejemplo horrible, pero muy, muy... Se dibuja mucho esto. Cuando yo fui niña, a los 10 años fui abusada por un hombre. Este hombre tenía 45, lo tenía 10. ¿Qué pasó? Que en esta alianza que él me proponía, me hacía creer que él estaba enamorado de mí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ese abuso de los grandes hacia los niños pasa también a nivel internacional. ¿Cómo vamos a imaginar que a Estados Unidos le va a interesar aliarse con Javier Milley? Esto es solo una arrodillada. Esto es servilismo. Esto le pertenezco, señor. Y es mostrar de rodillas, porque sabemos que nadie puede... Realmente nadie puede negociar nada de rodillas. Y eso es lo que él hace. Seguro. Recordamos que este tipo es un rastrero, es un carroñero. Seguro. Y come de lo que dejan los muertos que él mismo produce. Seguro. Nada más que para mostrar a sus queridos y a sus admirados hasta dónde es capaz de llegar. Seguro. ¿Hasta dónde voy a hambrear mi pueblo por serte fiel? Seguro. ¿Hasta dónde voy a quitarle la comida de la boca a los jubilados por serte fiel? Eso da asco. Pero ¿sabes qué? Omar, yo no estoy enojada con Javier Milley. ¿Me entiendes? Yo no tengo nada, porque él es un pobre imbécil. Pero ¿qué pasa con nuestros dirigentes, Omar? ¿Qué pasa con la CCC? ¿Qué pasa? Que el país sigue funcionando con miles y miles de desocupados cada día. ¿Qué pasa? Que los chicos se mueren de envengue. No hay repelente. Los que pueden, que están yendo a la costa a buscar repelente a los pueblos más chicos, porque saben que allá todavía hay. ¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde están nuestros diputados, senadores, los sindicalistas? Yo creo que estamos en una situación, por eso digo, esto de los debates simbólicos, vamos a hacer un abrazo simbólico del novelisco para ver si... Pero déjame de simbolismo, Omar, por favor... Esta desmovilización, digo, esta descomposición de la acción política, que en otra época... O sea, el otro día se conmemoró un año más de la muerte de Fuente Alba en Neuquén. ¿Qué piensas? ¿Se murió de gripe? ¿Lo mataron de un tiro? Porque el tipo tenía una capacidad de movilizar a todo el cuerpo docente neuquino, de la gran puta. Entonces, ¿dónde está? O sea, esta descomposición putrefacta de la acción política de la Argentina, la putrefacción de la justicia, porque no hay un solo juez, ni un solo fiscal que diga, señores, se murieron 158 tipos, se acabó. O rajás al secretario de Salud, o habilitas la vacuna para que todo el mundo se vacune. En defensa de la vida, en defensa de la soberanía argentina, de la democracia, de lo que vos quieras. Eso no puede ser que él se vacune y que pueda pagar 60... ¿Cuánto está la vacuna? ¿60.000 pesos? O ya me quedé corta, no sé. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué? ¿En serio nos vamos a vacunar los que podamos y los que no podamos nos vamos a morir? Después de la movilización paralítica del sindicalismo, la decadencia absoluta de nuestra historia argentina revolucionaria, y este tipo es un psicópata perverso que muestra una olografía como si realmente estuviera sucediendo. De que el tipo... Yo, la verdad, que si vos conocés a un médico que te diga, mire, usted tiene cáncer terminal, pero si sigue sufriendo y sufre mucho, mucho, mucho más, la va a pasar bien, se va a curar, ¿eh? Yo la primera vez que veo que un gobierno le dice al pueblo, hay que sufrir, sufrir mucho en profundidad para estar bien. Yo te hago... No existe. Te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta, Omar. ¿Cuánto sufriste vos en el gobierno de Néstor? Porque Néstor terminó de pagar la deuda. ¿Cuánto sufriste? No, nada, nada. No, estábamos, teníamos una economía un poco más limitada, pero no estábamos sufriendo. O sea que no... Pero no estábamos con carencia. No, no, no existe. Y como que me digan, si vos te vas a casar, primero te vas a sufrir y después vas a estar feliz. No, lo primero que dijo Perón cuando gobernaban con Evita o con Isabel, lo mismo, dijeron, primero hay que hacer al pueblo feliz, primero que el pueblo se sienta feliz, y después ir por la grandeza de la patria, la grandeza de la nación. Pero es así. Cierra los ojos y lo escucho, lo veo a Perón diciendo eso. Pero claro, porque es así, no hay otra formulación. ¿Cómo a través del sufrimiento vas a llegar a la felicidad? ¿Quién no tiene que ser un sadomasotista mal? Por eso digo, este hombre es perverso, no es por todo el mundo, es un psiquiátrico, no, 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 no se equivoquen. Este tipo es consciente, goza a satisfacción plena de lo que hace. No nos confundamos porque es así. Este tipo está feliz. Por eso yo me doy cuenta de eso, y a mí no me interesa, ni siquiera me interesa nombrarlo. Yo lo que pregunto es dónde estamos nosotros, Omar. Porque los periodistas, los comunicadores, estamos hablando, pero ¿dónde están quienes pueden tomar decisiones? Y a veces me da la sensación de que estamos un poco solos. ¿Cómo vas a decir que salga el pueblo a la calle? ¿Y con quién? ¿De la mano de quién? O a cada uno de nosotros nos van a descontar el día de trabajo. De esta radio, cuando estaba por tomar tela, el fin de semana, sabemos que el domingo de la noche lo hacían, era voz populi, y muchos hablamos en las redes. Che, le digo, vayamos todos. Yo también iba a tomar el edificio de Telam para defender el lugar. Y compañeros, después nos sacaran, nos metieran en cana, lo que venga a hacer. Porque en nuestra raíz, nuestra raíz siempre fue la lucha, en caso de que estábamos en un sistema como este, salíamos a la lucha, a la lucha activa, no a discutir, a hacer un abrazo simbólico a Telam para ver si... Que van a dialogar. Si estos tipos no vienen a dialogar, vienen a robar. Vienen a robar. ¿Qué quieren dialogar? Vienen por nosotros. No puede dialogar como una bestia. El único compañero que vi en las redes, Néstor Picone, que también está en esta radio, en esta casa, proponiendo lo mismo. Che, ocupemos Telam, después hablamos. Después, ¿qué pasa? Nos darán masa, palo, cohetazo, lo que venga. Pero salgamos a hacer una demostración de que hay una oposición de verdad, de que no se juega. Acá no pasa nada. Y este tipo actúa, a ver, como te puedo explicar, de la manera que nosotros debiéramos actuar. El tipo va, resuelve, mete un DNU para poder bajar hasta la Constitución Nacional y no pasa nada. Mete una ley ómnibus de 300 y pico de artículos, tampoco pasa nada. No pasa nada. Pasa que ahora, incluso, Pichetto con su grupete también me dijeron que lo van a apoyar. O sea, esto es cualquier cosa o más... No, no es cualquier cosa. Estos tipos, históricamente, lo que pasa es que estos tipos, vamos a ser sinceros, Pichetto y compañía, no llegan a igualar a mi ley. Este es el problema. ¿Cómo? ¿Qué te refieres? Y que mi ley es superior a ellos. ¿Se entiende? Y la verdad es que es esa. La verdad es esa. Pichetto no puede ser un peronista bajo ningún punto de vista. Si no estaría puteando como Evita, te paso, si querés, 50 audios de Evita cuando hablaba de esta gente. Y no decía... No, 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 no. Claro, pero... Dejame con Mordisquito, que es Mordisquito. Claro, claro. Mordisquito los describe, pero escúchame, no es momento de escuchar a Mordisquito para decir, puta, estamos en el mismo lugar. Segura. Maravilloso. Segura. 1951, Radio Belgrano o Radio El Mundo. Sí. Creo que era Radio El Mundo donde él hizo esos programas. Hablamos de Enrique Santos de Isétulo. Y él con su personaje Mordisquito. A mí me la van a contar. Y decía, pero si vos ya gobernaste, si gobernaste mal, ¿por qué te voy a votar? Dice Mordisquito. Si vos ya gobernaste. Claro, un cuadro filósofo. Escuchen, no es maravilloso. Y la década infame, nada más y nada menos. Y el tipo como describía los acuerdos con Estados Unidos de esa época, de José Baristo Uriburu, con el presidente, no me acuerdo el nombre, donde armaba un sistema. Estados Unidos, con el plan económico del presidente de Estados Unidos, llegó a la depresión del 30, donde se suicidaron gente, bueno, un desastre total. Y acá, acá el tipo quiso implementar de vuelta y nació primero la década infame, después como a Inglaterra consideró que le quedaba corta, armaron el fraude patriótico y lo querían poner de guapo como presidente a Rustiano Patrón Costa, que era otro asesino serial. Un tipo se levantó de la siesta porque el peón lo molestó, le hizo ruido, pues le metió un tiro en la cabeza. Y le metió un tiro. Escúchame, estoy justo frente a la computadora y lo puse. Entonces pongan todo cuando termina el programa, mordecito, yo no lo inventé a Perón. Es maravilloso ese texto, son dos minutos cuarenta. Y dice yo no lo inventé a Perón, lo inventaste vos con tus malos gobiernos. Maravilloso. Sí, sí. También inventamos, ellos inventaron a Néstor. ¿Quién conocía a Néstor? Nadie. Por lo menos nosotros, los brutos de Capital Federal, no lo conocíamos, es nuestra ignorancia. Pero entonces, los malos gobiernos crean esto. Entonces, ahora tenemos que inventar a un Perón, a un Néstor, a una Cristina, a alguien que nos tome de la mano, nos saque a la calle, nos saque del pollo. Tenemos que inventarlo después de estos malos gobiernos. Escúchenlo, amor de Quiro. Yo no lo inventé a Perón, lo inventaste vos con tus malos gobiernos. Decía en 1951, apoyando a Perón en su próxima candidatura. Y que luego termina muriendo de tristeza. Y Yépolo termina muriendo de tristeza, sentado en un sillón, mirando por la ventana la Buenos Aires gris y amargura total después de la década infame. No llegó a ver el sol que asomó con Perón. No. En el segundo gobierno no lo llegó a ver. Murió de tristeza. Así que, es momento de escuchar a los grandes y de recordar que siempre de estas mierdas, vos sabés que yo soy locutora, de lista, soy docente, pero realmente siempre me gustó cuidar mucho el lenguaje, pero son tiempos en que no se puede cuidar el lenguaje. Yo no puedo decir malos tiempos. Tengo que decir tiempos de mierda. Seguro. Que necesito de ser. Seguro. Así que después de esos tiempos siempre apareció alguien. Seguro. Bueno, ya sabremos quién es. Está por nacer. Estoy segura que está por nacer para salvarnos en esta maravillosa tierra argentina. Te quería comentar también como mujer, la pregunta no es feliz tampoco, ¿no? Como mujer judía, aparte como militante de llamamiento judío argentino. Argent. Sí, sí. ¿Cuál es la misión de este bombardeo que se manda en Letaniajo ahí en... Primero en Damasco, en territorio sirio y nada más y nada menos que al consulado, al dos por uno hizo, al consulado de Irán, ¿no? Porque, vos sabés que a mí me da mucho miedo la respuesta de esta gente y las matanzas que puede haber en un territorio como Israel, que es chiquito, no sé si entra en la provincia de Tucumán, este... Y... Y hay un conglomerado de población enorme, más de 25 millones de personas. Es una locura total. Una locura total. Este... Bueno, el bombardeo... El bombardeo del consulado iraní en Siria fue atribuido a Israel con comandantes de la Guardia Revolucionaria, también ha habido muchos muertos en Damasco. Sí, sí. Es un ataque... Fue un ataque aéreo y la verdad es que el número de víctimas mortales del ataque asciende como mínimo a 12. Sí, sí. No se entiende, o sea, realmente estamos hablando de Netanyahu genocida, vos sabés que una vez más lo confirmamos, yo soy judía, pero no soy israelí, hay una cantidad enorme de todos los judíos de buena voluntad de este país, incluso de Israel, estamos en contra de estas matanzas. A nivel internacional, si vos lo quisieras ver como geopolítica, no tiene más que la intención de una enorme provocación, una enorme y peligrosísima provocación para la región. Realmente yo creo que Netanyahu es un... es como un milay, pero con la fuerza como una enorme fuerza militar y un poder de conquista. Sí, sí. La verdad es que da mucha bronca, da mucho asco. Yo estoy también en mis redes sociales como Laura Donofrio pidiendo que devuelvan a los a los rehenes que todavía tienen a partir de ese 7 de octubre en que entraron a un tibujo en Israel y se llevaron familias enteras. Sí, se van. Todos son inocentes, todas son víctimas inocentes de un genocida, de un provocador que está intentando despertar un enorme monstruo llamado Tercera Guerra Mundial que se va llevando pe a pe, gotita a gotita, pero con estos bombardeos que le está llamando a los grandes monstruos. No nos olvidemos del poder también militar que tiene Irán y de la cantidad, hablemos de esto, de la cantidad de iraníes, de musulmanes que viven en el centro de Europa. ¿Vos sabés cuántos musulmanes viven hoy en día se calcula? Más o menos en Francia unos 29 millones. Entonces, en Alemania estamos en los 15 millones. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente Que en Israel también vive mucha gente musulmana. Muchísimo. Solamente el 33% son musulmanes en Israel. El 33% de la población son musulmanes. Estamos hablando de casi más de 7 o 8 millones de personas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con el odio y la bronca que empiezan a generar todos esos musulmanes en el centro de Europa? Entonces, estas cosas ponen en peligro no solamente a nosotros, los judíos del mundo de buena voluntad, sino que también a los occidentales, directamente a occidentes, donde está insertada la cultura musulmana de pie a pa. Realmente es muy peligroso todo esto y esperemos que alguien los frene. No se está pudiendo fregar. Alguien tiene que frenar a este genocidio. Es una cosa de loco. Lo mismo que digo yo, este gobierno, Laura querida, hoy como título del primer bloque, digo, no lo podemos sacar a este gobierno sino a través de derrocarlo. De derrocarlo. Lo mismo que el loco este de Añajo, derrocarlo directamente, sacarlo de la cancha, meterlo en cana y se acabó la historieta, que griten, que griten en una prisión. No hay forma, porque cómo vas a discutir, vas a debatir políticas con una bestia, perversa. También podemos, así como todos los días decimos que hay que aprender sobre la felicidad del pueblo propuesta por Perón, también tenemos que aprender de sus errores. Y él en 1974 dijo que había sido un error haberse ido después del bombardeo de Plaza de Madrid. Yo debería haber agarrado todos esos generales y fusilarlos. Y fusilarlos. En Plaza de Madrid. Sí, con un sumario directamente. Entonces, no hubiéramos evitado todo este despelote. Lo que hoy tenemos está bien, está bien, no digo que es culpa de Perón, pero digo, es también el proceso histórico que vivimos. Por eso digo, también tenemos una historia en estado de descomposición. Porque no puede ser. Omar, ¿me podés saludar a la cámara? Que te estoy mirando, que te ve bárbaro. Que te ve solito, dice ahí, que descendemos tela. Salud a la cámara. Y te estoy viendo a través de youtube.com Radio Rebelde AM740. de nuevo que sí. Es un gusto. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias Laura, querida. Estoy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo de Cristian Suárez. Un beso grande. Mirá que lindo. Viva Perón, carajo. Viva Perón. Un abrazo, un abrazo, un abrazo a todos los compañeros de Radio Rebelde. Por supuesto, descendemos a tela. Lindo verte. Ay, qué coqueto, me sacó los anteojos. Ay, me saqué los anteojos. Bueno, gracias, Laurita. Ojalá un día esté ahí con vos tomando los martes. Dale, por favor, te necesitamos, dale. Va a ser muy bien. Alimate. Un beso grande, que estés bien. Adiós, hasta luego. Pueden seguirme siempre a hablarme en las redes como lo hacen siempre a través de Laura Donofio desde youtube. Sí, Gracias, gracias querida. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, compañeros, llegamos al fin de nuestro programa. Fue un gusto compartir incluso con Laura Donofrio, como es habitual, una columnista que tenemos brillante, donde podemos hacer reflexiones y procesar los temas con profundidad política y profundidad técnica, que estos son importantes. Con profundidad política, porque generalmente lo que escuchamos a veces es con profundidad política y sin profundidad temática, o con profundidad técnico-temática y sin profundidad política. Entonces, es muy importante reunir esas dos condiciones para poder llegar a transmitir una reflexión, algo que enriquezca, ¿sí? a los compañeros, a los amigos que nos están escuchando. Les mando un gran abrazo de todo corazón, les habló Marseijo, gracias Carlos Di Mare por la operación, como siempre, amigo, y nada, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista, hasta el próximo viernes a las 13 horas en los números de Perón. No se olviden también que estamos los martes de 15 a 17 con Justicialismo Peronista y hoy nos vamos a estar saliendo, han sido unas reformas en el edificio donde estábamos con las instalaciones del canal de TV Sindical, así que hoy nos salimos al aire por TV Sindical con Justicialismo Peronista TV y hasta el próximo viernes, por supuesto, volveremos de vuelta al aire con las dos cosas. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nada, buen fin de semana. Esperemos que podamos cambiar esta realidad. Hasta luego.